Adultos mayores y personas con discapacidades de San Luis Río Colorado y su valle ya pueden acudir a retirar sus pagos dentro del esquema de pensiones universales otorgadas por la Secretaría del Bienestar, anunció Talía Forbes. El operativo de entrega para los beneficiarios inició esta semana y permanecerá hasta el lunes 13 de diciembre, por lo que recomendó acudir cualquier día de la semana en el horario de atención regular y que no es necesario llegar desde la madrugada porque el personal se queda a atender hasta la última persona que llegó al cierre. Esas personas a favor de llamar para indicarles aquí en la oficina qué día exactamente les toca a ellos cobrar con el filograma, pero todos los que cobran con orden de pago ya pueden venir a las oficinas de la avenida Quino y calle 9 en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Por otra parte, adultos mayores y beneficiarios con discapacidad que cobran con tarjeta bancaria ya pueden ir también a retirar sus depósitos y quienes tengan alguna duda pueden comunicarse al 653-690-8456, donde por ser una sola línea se les pide que tengan paciencia, pero se tiene la garantía de que serán atendidos. Y finalmente, quienes quieran registrar a nuevos usuarios pueden ir a Bienestar a partir de la una de la tarde. Katy Navarro, Meganoticias. Gracias.